Toda mi vida he luchado contra la subida de peso, desde muy niña siempre he tenido problemas de peso, he intentado muchas dietas pero ninguna me ha dado resultado. Bajaba algunos kilos pero después los volví a subir. Mi vida era completamente desordenada, comía mucha comida fast food, no hacía ejercicios, me sentía en mucha depresión. Tenía 246 libras, me cansaba mucho al subir escaleras, me cansaba mucho al caminar, mi vida era muy sedentaria. Las cosas tan simples como subir escaleras o amarrarme los zapatos no podía hacerlo. Un día fui a una sesión informativa del doctor Jeremy Eckstein y me convenció. Hablé con mi esposo, conversé con él y él me entendió y tomamos la decisión de hacer la cirugía. Elegí Memorial porque me parece una institución seria. La charla que dieron informativa sobre la pérdida de peso me dio mucha confianza. Luego de asistir a la charla informativa, sentí que la cirugía que iba a trabajar más con mi forma de ser era Labband porque era el procedimiento menos invasivo. Siempre estuve en contacto con el doctor Jeremy, siempre. Y él me resolvía todas las dudas que yo tenía, él me las contestaba, me explicaba cómo iba a ser el procedimiento. Él y su equipo fue muy amigable conmigo y fue realmente algo muy sencillo. Fue una operación ambulatoria. Yo entré, me sentaron en una camilla, me pusieron anestesia y luego me desperté y ya estaba todo concluido y perfecto. Nunca tuve ningún problema, ningún dolor, todo fue perfecto. Me ofrecieron ayuda en cuanto al tema nutricional, me ofrecieron ayuda en cuanto al tema físico. Había gimnasio disponible para las personas operadas y había lo que más me gustó a mí que fue el grupo de soporte donde nos reuníamos las personas que habíamos tenido cirugía y podíamos compartir todo lo que habíamos logrado. Hasta el día de hoy he perdido cerca de 90 libras. Creo que ha sido la mejor decisión que he tomado. Puedo caminar y puedo subir escaleras sin cansarme, sin sostener el aire. Me siento muy bien con mi autoestima. Recuerdo que usaba talla 16 de pantalón, ahora soy talla 8 o talla 6 y estoy muy contenta, muy contenta del cambio que hice. Mi consejo a las personas que se quieren hacer la operación es que se nutran de información primero, asistan a los seminarios y una vez que tomen la decisión no se van a arrepentir. Yo tenía una baja autoestima, me sentía gorda, me sentía cansada, sentía que tenía 10 años más de lo que parezco. Ahora siento que he rejuvenecido, puedo ir a las tiendas y comprar ropa y uno se vuelve a sentir una persona distinta con esta cirugía.